Mira, yo primero, yo fui intercambio de estudiantes y Estados Unidos tenía un trato con Sonora en el momento que llevaban estudiantes americanos a los pueblos del norte. Y a mí me mandaron al pueblo más del sur, en la sierra de Sonora, tenía 14 años. No habían teléfonos, no habían cafeteras, las cafeteras eran de tierra. Estaba, eran sitios perdidos, ¿no? Y llegué a los 14 años y me enamoré. Fue básicamente como ya. Correcto, sí. Si gustas, vamos a dejar que avancemos todos juntos. Sí, me encanta, sí. Bueno, chicos, vamos a darle oportunidad a hablarles que nos vaya diciendo antes de entrar directo con la entrevista. ¿Les parece muy bien? Sí. Para que nos explique desde ahí. La exhibición está dividida en tres partes. La primera parte se llama El lugar. Y esto fue lo primero que me interesó en fotografiar los vaqueros. Cuando llegué a la sierra alta sonora y veía la montaña, los acancariados, era una cosa espectacular. Pero no solo verlo, es en la forma, la moda que los vaqueros trabajaban en esa sierra. Es algo que yo creo que la mayoría de la gente no entiende lo duro que es la vida. Lo simple y lo poco que se queda. ¿Tienes preguntas de alguna de las fotos? ¿Sí? Sí, si quieres háblanos de estos espacios que tomaste, por favor. Bueno, vamos aquí para que les cuente una de las fotos más importantes. Esta fue una de las primeras fotos que tomé digitalmente, siento yo, en el 2011, por ahí, 12. Este, que empezó, yo tuve muchas fases de fotografía con este proyecto. Este, y cuando empecé a campear con los vaqueros, que era jornada de ver que el ganado esté en buenas condiciones, y si no, lo traen para atrás. Pero, es el espectáculo de los cerros, ¿no? Y los chiquitos, que se vea el vaquero y se entienda que grande es el paisaje. Yo fui uno de los fotógrafos favoritos míos, Hansalada, que hacía paisajes. Lo que creo que, y ahí yo empecé, en vez de hacer los paisajes solamente, en cada paisaje siempre tengo un vaquero, una vaca, el ganado, para que uno entienda lo grande que es el paisaje. Y esta fue la primera foto de muchos de los paisajes que empecé a tomar forma en mi estilo de fotografía. Si pueden ustedes ver, efectivamente, él, lo que comienza es que su, el contexto es lo importante para la lavadoría de él. Siempre encontraremos un vaquero, siempre encontraremos el ganado, las laderas. Entonces, la exposición toma el nombre de una cuesta. ¿Dónde está la Cruz del Diablo? La Cruz del Diablo se encuentra en el pueblo de Huázabas. Y básicamente es un crucero de muchos pueblos, para la Sierra Alta, la Sierra Baja, no más que, que era el municipio de Huázabas, y básicamente se llama la Cruz del Diablo, no es un nombre inventado. ¿Aquí lo tenemos? Estas tres fotos en el medio son la Cruz del Diablo. Si uno viaja por el avión por encima, ve la Cruz del Cañón, y por eso se llama la Cruz del Diablo, y en los tiempos de antes, era pura terracería, no había caminos pavimentados, y había muchos, como si, muchos carros que se iban por abajo, y se moría mucha gente. Era muy peligroso en su época usar la Cruz del Diablo, y por eso tomó el nombre de la Cruz del Diablo. Nos comentaba que había ocasiones que una foto era más de 70 formas para poder lograr lo que él está presentando aquí. Él se distingue, él no es un fotoperiodista, sino un... Yo me consigo... Yo estoy tomando un retrato de los vaqueros, y un retrato estático. Yo soy un fotógrafo para arquitectos, para diseñadores de interiores, y eso me dio mi estilo en fotografiar de esta manera. Esa foto de ahí, del 1993, yo lo considero más... Era más joven, no tenía... ¿Cómo se dice? No tenía un estilo, pero poco a poco lo fui durante los años distinguiendo. Básicamente no tengo nada que ver con periodismo. Es un retrato... Es como si fueran la fotografía del presidente de México, y mueven las cosas para aquí, para acá, pues adentro de los puertos que los van a ver más allá. Y es un retrato de ellos, porque casi nadie los va a retratar. Cada fotografía es una historia, es una experiencia, y el acceso que ha tenido a la gente, es precisamente porque se ha logrado ganar el aprecio de la comunidad, lo reciben como si fuera de la familia, y se olvidan de que él está ahí. Entonces, ¿sabe montar? ¿Tiene casa en Sonora? ¿Y qué más? Tengo monturas, tengo frenos, tengo todo el equipo, hice las maletas para los caballos, para mis fotos. Siempre llevo un vaquero que me ayude, ¿no?, para que no me caiga del caballo, que no me... que me cuidan las cámaras, que algunas veces voy cambiando con ellos siete, ocho días seguidos en los montes, soy amigo de ellos, comparto con ellos. A cada familia que les tomo fotos, regreso con una foto después. Si les tomo una foto, por ejemplo, a una abuela, pues tengo que regresar con doce fotos con todos los hijos y todas las... ¿Qué has aprendido de esta convivencia y de estas largas jornadas? No es que he aprendido, es que yo creo que... yo trato de vivir la vida en ese momento. Me siento libre cuando ando con ellos, me siento que estoy en el momento que estoy... o sea, lo pasamos como amigos, lo pasamos... no lo veo como trabajo, ¿no? Es una libertad increíble para mí. Es mi momento de estar libre, solo, y sin la tecnología, menos la cámara, ¿no? Porque ahí no puedes hacer llamadas telefónicas, no puedes, no hay internet, no hay... Poco a poco está entrando los pueblos, pero así es la persona. ¿Y al principio cómo fue el proceso para realizar el estupendo de los pies? Las primeras fotografías que tomé eran muy inocentes, no... o sea, porque no estaba... no tenía una carrera fotográfica. Y de ahí empecé a estudiar fotografía, este... Sí tenía una ventaja porque mi papá era su hobby, la fotografía, y él me enseñó desde los diez años a tomar fotos, revelar... este... y... no sé... Yo no trato de analizar tanto las fotos, trato de... lo que sí es importante para mí, que cada foto diga una historia, que diga un cuento, que pueda venir un joven de cinco años y decir, hacerse su propio cuento inspirando las fotos. ¿Cómo surgió la idea de empezar a retratarlas? Como fui a los catorce, yo llegué con una cámara ahí a los catorce años, este... pero de hobby. Y... la idea surgió cuando tenía como 21 años. Fui a la casa de mi mamá a visitarla y ella tuvo una caja con mi nombre. Y empecé a mirar esa caja y tuvo todos los negativos y diapositivas en esa caja. Y yo ya era fotógrafo profesional comercialmente y yo dije, ¿sabes qué? Este es el proyecto que quiero hacer yo para mi vida y yo puedo decir que esto lo fotografié yo solamente. No es como comercialmente que hay 20 personas en vueltas, 30 personas, 10 personas en vueltas, tú sabes que todo es un equipo de grupo, ¿no? Esto es algo más personal para mí y... y esa fue la idea. Yo necesitaba algo que... la vida comercial, ¿sabes? es buena, es interesante, pero también no me estaba... ¿cómo se dice? Fulfill. Llenando. Llenando. No me estaba llenando el corazón de que... que es comercial, a los tres meses ya nadie lo quiere mirar, ya viene la nueva moda y se cambia la cosa. ¿Sigamos? ¿También tiene textos, la fotografía? ¿Que si tiene textos? Sí, no. ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? ¿El libro? Platícale... Sí, ¿sigues? Sí, ¿sigues, ¿verdad? ¿A México? Pues sigo a este lugar porque finalmente no importa. Bueno, ya me lo preguntó y no estábamos. ¿Y cómo llegaste ahí a la cruz? Yo estaba en una escuela internada en Sedona, Arizona, que se llama Verde Valley. Y mis papás vivían en Arabia Saudita. Y la escuela internada tenía un programa para estudiantes a llevarlos a las reservaciones de los indios de Estados Unidos por 10 días, diferentes áreas, ¿no? En Nuevo México, en Arizona. A mí me escogieron para ir a México. Y como hablaba español, me mandaron al pueblo más del sur, que se llamaba Guázaras, que nunca habían entrado antes en esa época. Y yo pensaba que iba a ir a Hermosillo. Me dijeron que iba a trabajar en una gasolinera. Yo me veía sacando llantas de carro, ¿no? Trabajando día a día sacando llantas de carro. Y hasta les pregunté, ¿dónde voy a vivir? Y me dijeron, no, vas a vivir adentro de la gasolinera. Lo que no sabía era que era un pueblo en la sierra. Cuando llegué, lo que no sabía el profesor era que... Que también no era gasolinero solamente, era un gran ganadero, el papá de la familia. Y ahí, y eso fue como empezó la historia. Me empezó a... El primer día me sacaron a campear en el ganado, en la sierra. Me enamoré rápidamente. Porque siempre quería ser vaqueros desde chiquitos, de los películas. Y cuando empezó a tomar las fotografías, ¿cómo lo recibieron los vaqueros y las personas que viven ahí? Bueno, al principio eran rollos, ¿no? Y no... La tecnología no era tan rápida y no regresaba. Pero como en... 2006, empecé a tomarlo en serio. Las fotografías. Y empecé a tener más un estilo. Y empecé a traer fotos para atrás. Y ahí me di cuenta que la gente le encantaba cuando les traía las fotos. Y pensé, a lo mejor yo tengo algo aquí porque no soy un fotógrafo pasando nomás. Tomo las fotos y nunca las ven otra vez. Estoy regresando cada vez con las fotos. Y ahí eso me abrió las puertas para muchos lados. Para muchos pueblos. Porque los pueblos de pueblos empezaron a real... A conocerme, ¿no? Por día de hablar. Y yo creo que eso me dio la oportunidad grande de entrar a las casas. Porque ellos sabían que iban a tener algo para atrás. ¿Esta colección se ha exhibido en el lunes que le quedo de Estados Unidos? No, en septiembre de este año. Ah, va a empezar. Va a empezar. Esta es la primera gran exposición. Y sí, había muchas galerías y otros museos que querían exponerlo, pero yo no estaba preparado. Yo quería... Esto no es un trabajo de cinco años, dos años. Esto es un trabajo de treinta años. Y, por ejemplo, empecé con los paisajes, ¿no? Y dije, oye, yo no puedo enseñar paisaje nomás. Tengo que enseñar el vaquero en su pueblo. Empecé con los vaqueros del pueblo. Y era un vaquero a la vez. De pronto, mi esposa me dice, oye, ¿por qué no haces generaciones juntas? Empecé a hacer abuelo, hijo, papá, ¿no? Después, entró la mujer, la importancia de la mujer, porque los ganchos no se cogen sin las mujeres. Y la religión, lo que mantiene estos pueblos unidos. ¿Por qué los paisajes en blanco y negro? Yo soy amante de los dos. Cuando el New York Times, el Lensblog, una vez me dijo, estaba viendo mi portafolio. Y me dice, ay, esto está bello. En la parte blanca y negra, blanca y negra. De pronto, a la mitad de mi portafolio, llegan al color y dicen, oye, esto no se puede hacer. No puedes hacer las dos cosas. Y sigo viendo y dice, ah, pues sí, a lo mejor sí lo puedes hacer. Y yo nunca fui... Muchos de los paisajes los hago blanco y negro, porque yo creo que muchas veces, es al mediodía, a las una de las tardes, tú sabes, no es cuando la bajada del sol o la subida. Y se ve mucho mejor en blanco y negro. Las tomas de adentro, que vas a ver ya mismo, casi todas son en a color. Y como que decidí, mira, la mayoría de las de adentro las voy a tomar a color. Pero muchas veces, y como digital ahora, te puedes cambiar de CD. Pero yo amo ambas cosas. No soy ni blanco y negro, ni color. Voy con las dos. Para comentarles que en la exposición también existen algunos objetos de la colección del Museo de Historia que dan contexto al tema, como escuelas, hierro para matar ganado, sillas, obras de casa. Quiero que se den cuenta también que las junturas de los vaqueros de trabajo son pesadas. Los frenos, las escuelas, las chapatreras. Yo tengo unas chapatreras que pesan 30 libras, no sé en kilos, pero 15 kilos. Depende del área que estás. Y tú vas una hora, subes la sierra donde es más fino, y ahí tienes las chapatreras bien livianas. No tan huesas como más abajo. Donde depende todo del terreno que uno trabaja. Y cada pueblo tiene su propia manera de hacerlo. Tiene su propio estilo de escuelas, de todo el equipo. Es algo bien interesante. Y estamos hablando de pocos kilómetros, ¿no? Que cambia un pueblo totalmente el estilo al otro. Ahorita que estamos en la sección de la faena, ¿Qué es lo que haces tú vivido en estos lugares? ¿Los niños trabajan también? Sí, por ejemplo, estos niños apenas tienen... Yo creo que... No, este es el señor, ¿no? Este tiene como 14 años, este tiene como 16 años. Estos son ya vaqueros de toda la vida. Ya a los 10 años empiezan a trabajar. Bueno, desde chiquitos los papás los llevan. Muchos de ellos no logran ir a la escuela. Es su trabajo de toda su vida. Es una cosa... Cuando yo llegué a los 14 años, yo fui uno de los niños que quería ir al mall, quería ir... Y me enamoré del sitio porque de pronto me sentí que... Yo los veía. Trabajaban desde niños. Las grías fuertes de 12 horas. Obviamente para la familia, ¿no? Y me sentí como que me hizo más hombre, me hizo más... No se quejaban estos niños del trabajo. Les encantaba salir y... Me pasaba yo en las milpas, en las montañas a caballo, campeando con ellos 12 horas. La primera campeona que hice fue 13 horas. En los montes estos de arriba. O sea... Y no me quise bajar del caballo. Y me regalaron a los 14 años un caballo. No tenía ni montura ni freno porque no había... Era muy escaso en esa época. Y tenía una violita amarilla chiquita que me la cargaba por todos lados para agarrar el caballo, montarla a pelo en mis congores en... O sea... O sea... O sea... Era... Algo. Esta foto, por ejemplo... Lo que me interesa mucho esta foto es la forma de los corrales. Esto está desapareciendo. Ya muchos de los corrales están hechos a fierro. Están hechos más modernos. Este... Hay corrales de piedras. Hay corrales de... O sea... Estos son de... Estos son de mesquite. Aquí se me olvida de qué son estos. Esta es otra área. Jartinera. Algunas de montañas. Este... Pero la belleza, la arquitectura de... De los hogares, de... Este rancho tiene más de 100 años y le pusieron estos cementos para que no se caiga la pared, ¿no? Y estamos hablando de adobe de así, de ancho. Estos fueron de los viceabuelos de ellos que consiguieron este rancho y se pasa de familia a familia. Esta foto considero mi... La foto... Más importante que he fotografiado. Esto fue... Esto es una foto que pasa una vez en la vida. Yo he tratado de... Cuando tomé la foto, no realicé lo que estaba tomando. Porque yo andaba bien rápido con este vaquero. Llegué al lugar, oye, me gusta... Me gusta el... El árbol. Me voy a poner aquí. Y eso puso ahí para que el ganado no cogía. Para allá. Y aquí se ve el otro vaquero. Y había como 80 vaquillas, ¿no? Son becerros. Los que están cruzando aquí. Que estaban cruzando. Yo creo que esta es la penúltima foto que tomé en el momento. Y puse el tripié, me bajé y le dije al vaquero, Oye, trata de no moverte porque va a ser un cuarto de segundo la foto, la posición. Y lo puse en el tripié. Y yo creo que esta es una de las pocos fotos que el caballo no se movió. Pero la luz era perfecta en el momento. El sol estaba entrando en este lado. Yo he tratado cien veces y sigo tratando de tomar una foto así y no me sale. Qué pena porque fue de las primeras cuando entré a lo digital, ¿no? Pero... Esta es la área de... Ah, yo lo imagino, ¿no? Sí. Chico Francisco Cortés aviso. Este vaquero me encanta. Él es herrero. Su papá era herrero. Su abuelo era herrero. Su viso de abuelo era herrero. Son de... Y no solamente de frenos de escuelas, de todo lo que te imaginas, de trabajo. Este freno es el primer freno que él hizo con su papá a los 16 años. Y estos son los frenos que él hace ahora. Hay gente que viene de Estados Unidos específicamente a él porque es uno de los mejores de hacer los frenos en toda la sierra. El trabajo, el... Mucha gente me dice que yo soy el artista. El artista no soy yo. El artista es él. No se ven como artistas. No se ven una cosa de todos los días. Pero él hizo su propia casa. O sea, los hechos carizos. Hizo su propia puerta. Su propio puste. Todo, o sea, construyó la casa de adobe. Todo hecho por él. ¿Ellos viven de autoconsumo o comercian con otros pueblos? ¿Perdón? ¿Comercian con otros pueblos? Sí, claro que sí. ¿Qué ven los ganados? Sí. Mira, mucho... Hay ganaderos grandes, ¿no? En la sierra. Y también ellos trabajan como vaqueros para los ganaderos, ¿no? Pero a la misma vez tienen sus propios ranchitos y tienen sus propios ganados. Y a lo mejor uno tiene, en vez de 5,000 vacas, tienen 20. Pero trabajan mucho de los vaqueros en ganaderos. ¿Qué se gritan eso? Todo, sí. Todo este ganado va para Estados Unidos. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo de hace más de 100 años atrás. Que ellos llevaban haciendo el ganado a pie de huázabas y les tomaba 6 a 7 días. Muchos de estos vaqueros, estamos hablando de los 1940-50, para llegar a la frontera, ahí en Douglas, en Agua Prieta. Y los jóvenes, como no tenían caballos, tú sabes, sí, los adultos tenían sus caballos y sus monturas. Pero los iban a pelo, muchos de estos vaqueros, en su época. Ahora sí, hay muchas monturas, casi todos los vaqueros tienen monturas. Cuando yo llegué la primera vez a los 14 años, cuando quería ir a campear con Schuveni, tenía que ir a casa a casa a buscar una montura prestada hasta que encontraba a uno. ¿Y muchos de los que te muestran a las muchachas trabajando igual que los hombres? Sí, muchos trabajan con sus padres, en sus ranchos, de los papás, ya vas a ver varias más, ¿no? Pero la mayoría de los papás quieren que vayan para la universidad, para Mocillo, no solamente las damas, los hombres también. Y yo creo que porque es una vida tan dura, que no paga suficiente, que quieren que hagan otra carrera. Y por eso yo me dediqué los últimos 10 años, yendo 5, 6, 7 veces al año fotografiando. Porque la cultura se está perdiendo. O los ganaderos más grandes están, tú sabes, sacando los ganaderos más chiquitos. Hay de todo. Hay mencionado también la participación de las mujeres vacueras. Sí. No, este, es decir, la cicada no se está perdiendo del todo porque también los hijos ahora se sienten orgullosos. Lo que yo noté, cuando yo llegué la primera vez a WhatsApp, muchas de la juventud no, las mujeres no montaban a caballo. Y he notado que en los últimos 15 años, yo creo que por las redes sociales y los selfies, que ahora están tomando un orgullo de lo que hacen los padres. Se visten vaqueros, se visten... Y eso ha sido un cambio drástico. De que hace 15 años atrás se querían vestir como la gente de la ciudad. Ahora están cogiendo el orgullo de su propia, de sus propios pueblos, de su... Y es algo bonito, ¿no? Y muchas trabajan con los padres, trabajan con... Y hay vaqueras, vaqueras. Que trabajan en ranchos, que trabajan en fotografía o alguna. Pero... Sí, más o menos. ¿Qué mensaje te gustaría darle a los niños con respecto a este tipo de cultura, este tipo de fotografías que tú traes? El mensaje es que vengan a verlo y hagan su propio cuento, ¿no? Y yo, cuando era chiquito, si fuera a ver una foto así, yo estaría como soñando que yo estuviera ahí montando caballos, montando... Y yo creo que eso... Mi pasión fue mucho antes de lo que yo pensaba. Fue por mi abuela que me mostraba cómics de un... De un escritor famoso llamado Parmaya, alemán. Y ella me compraba los cómics y eran de los vaqueros de Texas, ¿no? Y de México. O Chatterham y algo así se llamaban los vaqueros. Y eso me dio el interés de fotografiar este proyecto. Pero no me di cuenta hasta tres años después, ¿no? ¿Puedo tomar una foto con el que estás teniendo el libro? ¿En serio? Pero con Débora Wolf, porque ella... Ella es la editora del libro. Vente, vente, Débora, vente. ¿Quieres decirle al lado con la foto que te lo gustó? Por favor. Mi foto maestra, ¿no? ¿Lo quieres aguantar? No. Aquí no es más fuerte. En esta exposición hay 60 fotos. Aquí hay más de 300. Porque si les interesa, yo puedo poner la idea para que lo vean, ¿no? Sí, el libro va a estar a la venta en la tienda del museo. ¿Qué? Mira, ah, una cosa bien importante. Ahora sí se está poniendo un poco. Están comentando que no se escucha. Ah, ok. Perdón. Sí. Todas estas fotos, no estoy usando luz artificial, no estoy usando reflectora, es pura luz natural. Yo soy fotógrafo comercial, tengo 20 flashes, tengo todo ese equipo, pero lo uso con mi trabajo comercial. Yo hice una decisión muy temprano de que esto lo iba a dejar 100% natural. Y también no hay fotos, es una foto sola, no combino fotos para una foto, porque es muy fácil estos días hacer eso. Esas son mis reglas de mi fotografía para este proyecto. Si no sale en una foto, pues no salió. Las cogidas del ganado, cuando vacunan, tú sabes, o sacan los becerros para llevárselos para el norte, para vendérselos a Estados Unidos. Esta es otra foto importante, los pejos haqueros. Gracias. Esta es otra foto que lo hice temprano cuando saqué el estilo de mi fotografía. Y fue una de las fotos que me inspiró a hacer este proyecto también. Aquí vamos a, estos son ranchos verdaderos, no, aquí no hay electricidad, son, tienen una lámpara de gas. Estos son ranchos verdaderos, que en otras palabras, nos tomó seis horas de tracería llegar ahí. No había ni camino al final. Cuando llegamos, nos estaban esperando con mulas y caballos para llevarnos otras cuatro horas al rancho. Y se la viven ahí, este rancho, creo que lo toma tres a cuatro días de entrada del ganado al pueblo, una vez que lo preparan. La cultura de gastronómica también. La, 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 vamos a decir, las cordilleras, chifo vaqueras. Sí. Sí. Fotografiando, pueblos a todas. ¿Cómo, cómo, cómo le dicen a ellos las cordilleras? Las señoras que hacen tortillas. Las señoras que hacen tortillas. Y también están por ahí en los videos las barras con chile, el frijol, lo que comen. La carne seca. Y eso fue poco a poco que dije, oye, también tengo que presentar la comida, tengo que presentar, traté de hacer una presentación completa, ¿no? De, de lo que es, y el, lo del video, nunca fue mi intención de presentar video. Y fue, los videos, la mayoría de los videos son del, del vaquero que está al lado mío, le digo, oye, toma video, lo que tomo foto. Y, y, y son tres, cuatro principales, y, por ejemplo, el amigo mío, Shubeni, tomaba el video, pero siempre lo, al final, queda chueco. O, Miguel Agustín, el hijo de él, toma el video y de pronto se va para acá a tomar video de cactus, ¿no? Entre medio de la entrevista. Este, el mammo siempre tiene el dedo al frente del lente, o sea, de pronto entra el dedo y sabe, pero, lo que me encanta de los hijos es bien natural, se oye los sonidos. Uno, no solamente ver la foto, pero también entender la cultura, cómo hablan, cómo, cómo conversan. Hándote un poquito. ¿Ellos se han visto en hechas fotos? Sí. O sea, en la exposición completa. Tuve una exposición chiquita en un museo en Cochinera. Que, que, y yo quería que saliera el primero, pero fue bien rústico, ¿no? Un museo rústico, bien bello, chiquito, para que la gente del pueblo pueda ir a ver. ¿Con qué opinan ellos de verse... No, les encanta. Si no, no me dejan tomar fotos. Exacto. Exacto. Trajeron autobuses de los pueblos, presidente. Y más que nada a los mayores, ¿no? Los mayores de edad miran y se acuerdan del pasado y... Oye. Y algunas veces me da risa porque... Viene, vamos a decir, Doña María y de pronto veo la casa de Doña Soborga y... Oye, yo no me di cuenta que esa casa, tú sabes, como que ven las fotos diferentes, ¿sabes? No me gustan esos muebles que tienen en esa casa, pero es cosas que te dan pinto. Esta sección de los retratos de la gente, aquí esto fue gracias a mi esposa darme las ideas de hacer generaciones. Papá, hijo, abuelo. Y poco... Empecé, ¿no? Más como el vaquero solitario. Y poco a poco fui entrando más y más gente. Y las familias empezaron a ser más grandes y más grandes durante las fotos. Esa es la belleza del pasado y del presente. Tienes el presente del foco, ¿no? El mantel aquí, pero el pasado de las... Vigas. De las vigas, el carrizo, los adobes. Yo me imagino cuando ella fue joven y le hicieron la casa y tiene mucha historia. El novenario. Háblanos de la religión como forma de unir a la comunidad. Sí, los pueblos son... La mayoría de los pueblos que he entrado, sí, la mayoría de la gente son muy religiosas, ¿no? Y yo creo que es algo importante para la sierra, para que se sienten unidos los pueblos y hacen las familias más... Fuertes. Más fuertes, ¿no? La unión de las familias. Esta es una de los primeros santos que fotografía la Virgen. Que cuando entré a esta casa, no sabía lo que estaba la Virgen. Ahí es uno de los cuatro pies. Y esto es una Virgen que creo que vino de España y que durante esto, ¿sabes? Una vez al año lo sacan a la... Procesión. A la procesión. Estas casas siempre están abiertas, ¿no? Para que la gente del pueblo pueda venir ahí a rezar durante el día. Esa es otra cosa. Y ella está encargada de cuidar la Virgen, ¿no? Y una vez que se muera, pues, viene la hermana o viene la hija y ahora su... Estamos hablando de generaciones, ¿no? Esta foto es el papá y los seis hijos. Cuéntanos. Esta foto... Sí, fue un poco difícil, ¿no? Son los dorales. Me encanta fotografiar a estos vaqueros porque son vaqueros nacidos. Son vaqueros y se van a morir vaqueros. Es lo único que hacen de los mejores, ¿no? De la sierra. Esta foto me dio risa porque en la tarde, la noche antes de fotografiar esta foto, yo fui a cada una de las casas y dije, ¿Vale más que lleguen para esta foto, no? Porque se la tomé en la casa del papá. Esta foto es para tu papá. Ah, no, pero que estoy peleado con este hermano, no quiero ir. Y el otro está peleado con eso, pero lo logré. Llegaron, esa foto se tomó en diez minutos y se fue. Para que vean que son... Tenemos algo todos, ¿no? Son gente normal, son como nosotros. Las tres Marías son de la familia Barceló, que las conozco desde que nacieron. Son muy orgullosas de andar vaqueras. Montan a caballo y su papá vaquero en un rancho grandísimo. El Cristo Negro. Estas dos fotos fue lo que me interesó, es empezar a buscar los santos en todos los pueblos. Pero se me está haciendo más y más difícil porque estos santos y cultos ya casi no se encuentran. Están perdidos. Yo fotografía... Imagínate. El padre de los pueblos ni sabía que existía esto. Cuando vio la foto y me dice, esto es aquí, en este pueblo. Y me da un orgullo, ¿no? Que lo encontré, lo fotografié y me ha pasado unas cuantas veces, unos cuantos pueblos. Y cada pueblo que entro siempre le preguntó, ¿hay alguien que tenga bultos? ¿Hay alguien que tenga santos grandísimos de la época de antes? ¿Les llaman bultos? ¿Es bultos? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Es bultos? ¿Sí? ¿De bultos? Sí, de bultos. Un típico rancho. Esto después de ya trabajar toda la mañana, ¿no? Tomar el café por la mañana después del trabajo. La familia Salazar Barceló, la mamá, los hijos. Esta casa ya está un poco más modernizada, ¿no? Por dentro, tiene varios cuartos. Y mi amigo, el mambo, me dijo, Oye, tengo una familia que debes retratar. Vamos a verlo. Yo los conocía ya, ¿no? Y cuando vi la mamá, me dije, Oye, qué fotos con esta señora. Pues estaba pensando, ¿dónde la voy a retratar la casa? ¿No? Porque se veía un poco más moderno el resto de la casa, el resto de los cuartos. Y estaba saliendo, pasando por el pasillo, y había esta puerta abierta, unas cuantas pulgadas, y miré para adentro, lo único que vi era azul. Y yo dije, qué belleza es este cuarto. Y el cuarto estaba así, más o menos, nomás que estaba lleno de cajas. Y le dije, voy a llegar una hora más temprano para sacar las cajas y las vamos a poner como estaba. Y cuando llegué, ya estaba todo hecho, limpio y listo para la foto. Pero la importancia es lo que han vivido, las caras, las arrugas, el trabajo, se ve. Lo que yo digo, esta gente tiene historias sin tener que decirlo. Ella se llama Siri, así como del teléfono a la manzana le dicen Siri a Duarte, pero la llaman Siri. Y él de familia, muy baqueta. El cuarto del patrón es que este rancho es de, creo que de su viceabuelo, o de la familia, de una manera u otra. Y se llama el cuarto del patrón, porque el que es patrón al momento, tiene ese cuarto. Esto es interesante, porque esta foto, si ves, aquí hay fotos, del 1970, más o menos. Y es él cuando era joven, el papá. Y este fotógrafo, fue un fotógrafo de hobby que vivía en Estados Unidos, que era de la Sierra Alta de Arribabi, pero venía con cámara y tomaba fotos. Y un fotógrafo que me ganó, ¿no? Y son preciosas las fotos, porque son muy inocentes, muy... Estos son el... Vinnie Juanito, esto es un rancho de más de 100 años. De los viceabuelos, este... Es una preciosidad que no... Siguen viviendo en él... No se puede explicar la historia que tienen. Cuando uno entra y lo ve, es una cosa impresionante. Y son jóvenes también, no tienen mucha edad, pero... Increíble. Bueno, pues muchas gracias. ¡Bravo! 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 Bueno, queremos presentar este día, en esta apertura de Vaqueros de la Cruz del Diablo. Decirles que el Museo de Historia Mexicana, que es donde se presenta esta exposición, está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, de miércoles a sábado, y martes y domingo, con entrada libre, es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los esperamos en tres museos, y muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!